Mi nombre es Leticia Frigolito. Soy, o era, la esposa y socia del Dr. Frigolito. Nos conocimos cuando éramos adolescentes y nos enamoramos perdidamente. Luego de ahí llegó Orquídea y fue cuando comenzamos nuestro negocio. Con tanto esfuerzo llegamos a donde estamos ahora. En nuestro matrimonio tuvimos buenos y malos momentos. No sé si seguíamos enamorados o hacíamos un buen equipo. Mi nombre es Orquídea Frigolito y soy hija y única heredera del Dr. Frigolito. Yo con mi padre no hablaba mucho ni tampoco compartíamos muchos momentos, pero eso es normal en las personas exitosas, supongo. De todas formas, mi daddy siempre me daba todo lo que yo necesitaba. Mis trajes, mis viajes, mis coches, mis fiestas y mis estudios en los mejores colegios e institutos. Eduardo Sánchez Frigolito. Soy mayordomo de la mansión e hijo legítimo del Dr. Nunca he sido reconocido en la sociedad. Sin embargo, nunca me faltó de nada. Porque mi madre y yo éramos muy pobres. Entonces él me enseñó a leer, a escribir y se encargó de que nunca me faltara de nada. Pero nunca me llamó hijo. El sábado por la mañana estaba desayunando con mi marido. No podíamos ponernos de acuerdo respecto a una inversión millonaria que estábamos por realizar. Cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer, me dio una llamada muy importante y tuve que ir a responderla. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Una mañana cogí mi coche y me dirigí a buscar a mi novio, que me acompañó a la boutique a comprar un vestido de temporada color rojo que deseaba de hace tiempo. Después de eso íbamos a comer, pero como mi coche no funcionaba, le pedí a mi criado que lo llevase al taller y entonces cogimos un taxi. Cuando llegamos a casa comimos algo de gambas y algo de piña y nos bañamos en la piscina. Vimos unas películas y también hablamos de organizar una fiesta para el sábado. Y después fuimos a la boutique a comprar un vestido de temporada color rojo que deseaba de hace tiempo, pero cuando volvimos ya era demasiado tarde y vi a Eduardo al lado del cuerpo sin vida de mi padre. Yo con mi marido no tuve los mejores días, pero nunca imaginé verle así. No sé si era por el trabajo o por lo que realmente estábamos enamorados por lo que seguíamos juntos, pero aún así los dos supimos seguir adelante uno al lado del otro. ¿De mostrar mi inocencia? ¿Pero qué es esto? Por supuesto que no fui yo, era mi padre. Además, ¿en qué momento lo habría hecho? Imposible. No fui yo. Sí, porque yo fui la única persona que pudo ver al doctor Frigolich más allá de sus fortunas. Para mí, el doctor Frigolich me enseñó un montón de cosas y siempre se preocupó por mí. Estoy completamente segura de que el culpable ha sido el mayor don. No tengo pruebas, pero tampoco he dudado. Y si él no ha sido, ¿quién podría haber sido entonces? Pero... ¿y qué clase de preguntas esta? ¿Acaso no es obvio que fue el bastardo? Él se moría de celos y de ganas por ser reconocido como un Frigolich. Yo creo que fue la señora Frigolich. Pero de todos modos, ¿qué importa mi opinión? Si en estos casos, el mayordomo siempre es el culpable. Gracias. 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 Gracias.